dar los premios que se han dado aquí a unos de alicante y a otros no de alicante para los que somos de aquí es importante porque significa una gran ventana hacia el exterior pero significa que ya tenemos la suficiente capacidad la suficiente profesionalidad el suficiente terruño bien trabajado como para también ser cuna del vino en general hacia el mundo esto solamente se consigue cuando ha trabajado bien un producto cuando se ha trabajado bien un servicio y cuando se ha hecho con profesionalidad